Esta mañana se ha procedido al sorteo de los seis cheques regalos por valor de 100 euros cada uno, incluidos en la séptima iniciativa Melilla Mobile Zone. El acto se ha llevado a cabo en la sede de Proyecto Melilla, donde una mano inocente ha sido la encargada de seleccionar las diferentes papeletas ganadoras de la presente edición. La gerente de Promesa, Carolina Gorgé, ha informado de que en esta ocasión los cheques regalos han recaído sobre María del Carmen Calvo, María José Armenta, Nerea López, Virginia González, Alba Galera y Loli Ruiz, que podrán consumir el importe de este cheque en cualquiera de los establecimientos participantes en la edición de este año de Melilla Mobile Zone. Seis premios de 100 euros cada uno, correspondiente a la séptima edición de Melilla Mobile Zone. Es una campaña de compra a través de descuentos y mediante, utilizando las nuevas tecnologías, bueno, nuevas o viejas, como es el correo electrónico a través de una página web que se descargaban los cupones o bien a través de un SMS a un número largo para que, bueno, que hemos ido modificando esto con el transcurso de las campañas para facilitar sobre todo a la gente que venía de Marruecos que pudieran descargarse los cupones y hemos tenido descuentos pues de hasta el 60% en algunos de los comercios. Entonces, se ha promocionado durante los días 24 y 25 de noviembre esta campaña coincidiendo también, coincidí con la campaña de ventas que hacen los americanos el Black Friday que es el día después de Acción de Gracias en el que, bueno, que todas las tiendas pues hacen una serie de descuentos para que incentivan las compras durante el mes de noviembre. La edición de 2016 ha superado las cifras de participación respecto a años anteriores al haberse inscrito a esta iniciativa un total de 215 establecimientos. Sin embargo, el número de cupones descargado ha sido inferior en relación a otras ediciones debido a que muchos comercios aplicaron directamente los descuentos sin la necesidad de que el cliente tuviera que presentar el cupón. En este sentido, a lo largo de esta campaña se han descargado 3.022 cupones de los cuales 2.516 se hicieron vía email y el resto, 506 en total a través de mensaje de texto. Cabe destacar que más de un tercio de las empresas participantes pertenecen al sector de la moda y complementos seguidos del de bolsos y calzado que alcanza casi el 20%.